Castilla y León es ejemplo de democracia participativa por hacer del diálogo social su seña de identidad. Esta es la idea que ha querido transmitir el presidente de la Junta en la clausura de la jornada Diálogo Social, instrumento de cohesión celebrada en Burgos. Siempre he creído, y hoy puedo reiterar aquí, que el diálogo social de Castilla y León es en buena medida fruto de un sindicalismo inteligente y moderno, de un sindicalismo dialogante, que de ninguna manera sin renunciar a su papel más clásico de carácter reivindicativo, y lo hemos comprobado, y lo he comprobado también como responsable de un gobierno y de una administración, comprendió muy pronto, sin embargo, que la capacidad de influir en las políticas públicas era una conquista trascendental del movimiento obrero del siglo XXI. Desde su nacimiento en nuestra comunidad se han alcanzado 90 acuerdos. El mérito de nuestro diálogo social, como os indicaba hace un momento, es que es un diálogo auténtico. Es un diálogo entre quienes piensan diferente. Herrera también ha querido animar a la internacionalización del diálogo social, llevando nuestro modelo a los países americanos. Gracias. Gracias.